Hola Trevendings, soy Lara de Trevendings Girls Y hoy vamos a hacer un vídeo con... Con mamá Violeta Y con Fernando Fernández ¿Quién es este personaje? Hijo de padre español y madre Gusia ¿Madre Gusia? ¿De Gusia es tu madre? Sí, que tiene el pelo azul ¿Y qué haces con el micro de Paki? Porque soy amiga de ella ¿Amiga? ¿Eres chica o eres chico entonces? Amigo de ella Fui con ella a la Universidad de Oxford ¿Y qué estudias en Oxford? No te acuerdas Hoy yo no sé de qué va el vídeo y Lara tampoco Nos lo ha preparado Nico aquí con... Pendientes versus comida real No me ha dejado ni acabar ¿Cómo que pendientes? ¿Pendientes de qué? Pendientes de las orejas ¿Pendientes de las orejas versus comida real? Ah, y entonces ¿qué tenemos que... Es que sin mirar tenemos que adivinar dónde están los pendientes Serán de oro por lo menos ¿Cómo que no? Bueno, sí, sí, son de oro ¿De oro? Fabricados en China Ahora puro ¿De 24 kilates? No, no, de 200 ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nos damos la vuelta y tú nos lo preparas, ¿no? Sí Aquí lo tenemos A ver, ¿cuál quieres, Lara? ¿Te lo quedas al fin? ¿Lo cambies o no? Yo te lo cambio ¿Y cuál es el bueno? Depende de lo que nos tengo que comer ¿Es seguro? Tú deja de... Tú ponte aquí, no nos descone el micro Fernández Yo me lo quedo Cámbiamelo Me lo quedo, me da igual Oye, Clara Antes de continuar hablando de joyas Joyas de las de verdad Creo que tenemos algo que enseñarle a los Tremendins Nuestra primera joya Tremendins Que está ya a la venta en la web Tremendins.com Podéis comprarla allí Es de plata de ley, ¿vale? Plata de primera ley La primera joya Joya de verdad Nada de joyas de estas de bisutería Esta es de plata Os dejamos también en la descripción de este vídeo El enlace para que podáis ir a comprarla si os gusta Bueno, que seguimos, que seguimos Cuéntanos 3, 2, 1, ruso, Nico ¡Qué mono! ¡Qué monada! Y a ti te toca comerte el aguacate, Lara Me los voy a probar, ¿eh? Hay que probárselo, señor Fernández Sí, lo pelo así ¿O te lo comes con cascara? Como man de Fernández Te lo comes con cascara No, 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 no Ni con esto, Fernández Oye, mirad que monada ¿Cómo me queda Lara? Muy mal, damelos a mí Me los voy a dejar puestos La verdad es que a mí me gusta Pero solo, bueno ¿Te gusta por la mañana con la tostada? Sí Ay, qué suerte he tenido ¡Lalalala! ¡Y qué onda! ¡Pantagonda! ¡3, 2, 1, yeah! ¿Qué te da hoy, po? ¡Ay, qué monos sos, Lara! Voy a dar un poco Eh, encima que nos tapa Que te voy a dar igual a ti Ay, qué buena pinta Además tiene ketchup Y carne ¡Tiene ketchup! Mira, mira, mira No me importa ¡Qué rico! Voy a ponerme los pendientillos A ver, que te ayudo Necesito comerlo Ay, qué guapos Un poco más grandes, eh Bastante A ver Madre mía, qué pedazo de pendiente No me veo No te ves Pues estás muy guapa Mírate, mírate A ver que yo tampoco me vi mucho Estamos muy monas, oye Bueno, en este plato Aquí falta hamburguesa, eh ¡Qué raro! ¡Es mi premio! Y tú, estás comiendo Ey, Tremendins Te expulsamos, eh No Venga, siguiente ronda A la próxima ronda ¡Listo! Hacía yo que lo estabas mareando demasiado Yo me lo quedo Jolines Oye, vaya pendientazos, eh Ahora nos vamos a tener que cambiar una de las dos Por la que nos toque ¿Qué hago? Fernandinsky, ¿se lo cambio o me lo quedo? Voy a fiarme de él Yo me lo quedo ¡Tres, dos, una! ¡Ya! ¿Qué tiene por encima? ¿Con qué lo freíste, señor Fernandinsky? Mirad, si viene hasta con protector Para que no se rayen Si te va a ser de oro, de verdad Bueno, de oro no De huevo, de verdad Oye, te falta el pan ¿No habrá unos pendientes de pan? Fernandinsky ¡Qué rico! Mirad, eh Me aplasta el huevo ¡Miradme! ¡Ponitos! Riquísimo Venga, pues vamos a por la próxima ronda A ver lo que nos toca ¿Me vas a tirar, Nico? ¡Oh, qué ligada Fernandinsky! ¡Ya está! ¿Quieres ponerte tú unos pendientes, Fernandinsky? No ¿Te lo quedas? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Sosie! Bueno, a mí me gusta, pero no tanto ¡Qué purpurina! ¡Eh! ¿No te gusta tanto? Eso sí, lo que no me gusta tanto es comer esto Y es que guay Después de la hamburguesa estoy bien pochada ¡Eh! ¿Qué es mío? ¡Ah, pero bueno! Os voy a dejar a los dos aquí solos, eh Te dejo yo uno Bueno, pues toma, déjame uno, anda Bueno, me lo voy a probar, que es lo que me toca a mí No comas más, eh Delicio Ahora soy hamburguesa sushi Y yo huevo sushi Oye, ¿estará más rica la hamburguesa con el sushi o el huevo sushi? El huevo sushi Fernandinsky, ¿ya acabamos o todavía no? Todavía no Ya está No le he dado vueltas, no le he dado vueltas Fernandinsky, sé sincero, ¿qué hacemos? Cambiar Si me lo cambias, me confío en Fernandinsky y yo, eh ¿Sí? Pues venga, Fernandinsky, cuente usted ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ale! Mira Bueno, a mí no me apasionan ¡Qué bonitos! Me molaban mal los pendientes a mí, Fernandinsky Ya sé por qué me mandó cambiar Tú eres amigo de Paki, de los que parecen más familia de Paki que amigo ¿Qué querías? ¿Tenerlo tú en tu lado para cogérmelo? Pues no te voy a dar ningún cacho, eh Los compré yo Mira, Fernandinsky, mira Mira, mira, mira ¡Mmm! ¡Toma Fernandinsky! ¡Fernandinsky! Mira, mira, mira ¡Ah! Mi tesoro En tu país es allí de Rusia No hay Oreo, creo Esto está mal fabricado Mira Tú ponlo, tú ponlo Que es de marca Es de oro Que es de oro Oreo 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 Que ya no tiene gracia Fernandinsky Que me vas a dejar aquí ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Oroeo! ¡Figuiente ronda! Nico, si era huevo O sea, huevo revuelto ahora A ver, Lara ¿Qué opinas? Yo ya no me fío más de él Cámara, ¿qué hacemos? ¿Mueve para arriba la cámara O para los lados? ¿Sí es que no? ¿Para arriba? Es que sí Cambiamos ¿Sí? Nos vamos a cambiar Vamos a hacer caso aquí a la cámara, ¿eh? 3 Te vamos a arrepentir 2 1 ¡Ya! ¡Uy! ¡La cuarta! ¡Uy! ¡Qué patada! ¡Son idénticas! ¡Son idénticas! Sí ¡Son idénticas! Me lo cargo, ¿eh? A alguien que yo me esté Mira, cómelos y ponte así a rascarte así Así Yo, la verdad, prefiero la santa ¿Desde cuándo te gusta? ¿Si no te gustan las cosas de burbujas a ti? Un poco, sí Primera noticia que yo tengo, bueno Mira, yo cuando era pequeña Hacía así Decía, a ver, la letra del chico que me guste Hacía yo A B C D E F G H I De Inalesio No pasa nada que estés, no te lo trajes y listo Venga Ay, qué rico está Pero, me he picado Ay, es una nación muy rara Es que a Lara no le gustaban las burbujas Pero es tan rico Aquí, Indalecio, yo no sé de dónde está Indalecio no, que diga Fernandinsky Venga, siguiente ronda que acabamos mal Indalecio, empaca, Indalecio Indalecio Ya está Espera, vamos a contarle lo que me estaba contándola A ver Cuando Fernandinsky se fue para allá Estábamos así, hablando para la cámara Y yo le dije, Indalecio, ven para acá Y gritó él Que te des la vuelta Y nosotras pensamos que nos decía que te, ¡quenté! ¡Que te den! Pensé que decías, iba a decir yo Indalecio Vamos a dar norte, sentir Bueno, a ver Esto, esto qué pasa aquí Y Lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos Lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos Lo cambiamos, lo cambiamos A ver, que me tocaron a mí las panzas Voy a cambiarlos No, no, no 3, 2, 1, ya Qué cucada, por favor, son divinos Yo los quiero, divinas ¿Y esto? ¿Yo abro? Dentro hay muchos chupachuches Son buenísimos, me los voy a llevar puesto Mirad, qué cosa más me gusta Sí, es que es igual Pero el tuyo es rosita Linda, ¿yo no lo encontraste de fresa? No, continuamos ¿No es que todavía Lara no lo comió? Ala, mientras se lo come, siguientes rondas Que no sé cuántas quedan, pero unas cuantas Ya está Yo que tú lo cambiarías Mírame a los ojos ¿Lo cambio o no lo cambio? Sí Sí, lo quiero cambiar ¿Te vas a fiar de ese? ¿Pirnantemplio? Me lo quedo, no me fío Sí, eso es que está aquí la comida ¿A qué listo, Calisto? Tenías que haber llamado Calisto No sé Bueno, 3, 2, 1 ¡Toma! Cuando Fernandeschi me dice que los cambie Es porque aquí estaban los pendientes Y allí la comida rica Apártate Fernandeschi Pero bueno, que monería ¡Por favor! A ver ¡Fuero! Son iguales Fernandeschi, ¿por qué te cambias de lado? ¿Qué tal me quedan? Genial Yo te ayudo a abrirlo A ver, a ver, a ver A ver Que nos van a llamar la familia Nos van a llamar la familia golosini Qué buena pinta Nunca lo había visto Una chocolatina de maneni Delicioso Es que siempre hice lo mismo No me fío de él Porque él ahora sabe que yo lo iba a cambiar Entonces quizás está aquí la comida 3 Cambiamos o no Venga 2 Va a estar aquí la comida 3 Va a ir todo el mundo Va a ir todo el mundo Y aquí se come La nutella y los pendientes Las dos cosas Ya está, 3 2 No, no, no Espera, espera, espera Claro, ¿dónde? A ver, ¿tú qué opinas? Lo cambio ¿Puedo ser muy para adelante? No, no, no Ahí está la comida Indalecio, te conozco como si fuera tu madre Qué raro Tápatelo Indalecio Venga, ahora cuéntanos en chino Venga Venga, ahora no se lo robas, ¿eh? No, esto está riquísimo Mira, mi tesoro Mi tesoro Por ahí Qué monas Qué originales Oye, pasamos de la Nutella Algo saludable Está buenísima Qué monas Son muy realistas Lara, parecen de verdad ¿Te imaginas unas mandarinas así de pequeñitas? Bueno Nosotros Indalecio Indalecio Si os ha gustado el vídeo ¿Tú ves nuestros vídeos? Pues venga, muchos qué Muchos likeitos Ah, bien, bien ¿Bien ruso? Adiós Adiós